Detuvieron esta tarde a la líder priista de la colonia Colosio, Teodora Shishkawich, acusada de fraude específico y mediante una orden de aprehensión girada por el juez penal de primera instancia, Alex Ramiro Buenfil. Elementos de la Policía Judicial del Estado de Playa del Carmen tenían la orden de captura desde hace unos días, pero como la acusada estaba guarecida en su natal Tzucacap, Yucatán, hasta hoy pudieron capturarla, informó el comandante de la Policía Judicial Cruz, Almeida Olín. Fue detenido en base a una orden de aprehensión la ciudadana Teodora Shishkawich, quien está relacionado con la causa penal 101, diagonal 2008, dictada por el licenciado Alex Ramiro Buenfil Ayala, juez segundo penal de primera instancia, por el delito de fraude específico. En ese momento va a ser trasladada a la cárcel pública municipal para quedar a disposición del juez segundo penal. A la lideresa, quien ya ha sido acusada en múltiples ocasiones por fraude, se le inició el 11 de octubre del 2008 la causa penal 101-2008, la cual seguramente saboteará sus festejos de Navidad. Minutos antes de las cuatro de la tarde, Dora Shishkawich llegó en una vagoneta custodiada por cuatro judiciales que la condujeron a las celdas de la Policía Judicial, y durante ese trayecto no quiso decir una sola palabra a la prensa sobre las acusaciones que pesan en su contra. Más tarde, fue trasladada a la cárcel municipal para que comparezca... ...